¿Qué hay de nuevo, Macálido? Por fin te encontré, MacArthur. ¡Voy a por ti! Hola, doctor Slanagan. Hola, Smith. ¿Qué tal tus pulmones? Pues aquí le traigo la radiografía. Está bien, MacMenneman. Te voy a arrancar la piel. ¡A tiras! ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, Bonnie and Clyde a Eurovision. ¡Joder, vaya robo! En este salón hay mucho julandrón. ¡Ay! ¡Y me han descubierto! Al fin te encontré, MacMurray.